Uff, qué rico se ve afuera como para hacer un mini picnic Este clima no es muy común acá en Nueva York, así que lo vamos a aprovechar al máximo Vamos a llevar a Kisha afuera un ratito para que se divierta mi niña hermosa ¡Hola! Bueno, vamos a cambiarla antes de llevarla porque no la vamos a llevar con esta pijama, ¿verdad? Obvio no Uff, bueno, tengo este cosito, camisa, no sé Que le va a quedar súper a ella, vean, súper pequeñito y por esta razón decido llevarla a ella Y vamos a poner esto por acá, vamos a buscarle una diadema Ay, mi amor, dame permiso Vamos a ver, necesito una como color meloncito o algo así A ver qué encontramos No encontré melón, pero encontré esta blanca y funciona Ay, mi amor, qué belleza, miren lo feliz que estoy Ay, cosita Preparar las cositas para ir al picnic en esta cosita que tengo como de doctora No importa, no importa, no importa Vamos a llevarle este biberón Allá vamos a preparar todo para que todo esto sea más emocionante Antes de ir allá vamos a prepararle el biberón, es decir, vamos a echarle el polvito Este es un polvo mágico O sea, no es mágico, ¿verdad? Pero es mágico para mí, yo lo hice Así que vamos a echarle un poquito acá Y no, no le doy todos los días Solo le doy en ocasiones especiales ¿Quién quiere qué llevar en la canastita o en, no sé, en la mochila, en lo que sea En un día para picnic con tu bebé Reborn? Creo que tenemos todo listo ¿Estamos listos? ¿Sí o no? Claro que sí Bueno, ella está en esta sillita porque ella es una bebé Ella no se puede sentar bien Ella se va para atrás, entonces la necesito sentar acá Y pues también creo que disfruten, ¿no? No que esté solo acostadita Vamos a encontrar un lugar que esté cómodo Que no pegue mucho el sol Para hacer este picnic Ok, acá pega bastante el solito Pero ya se está metiendo, eso es lo bueno Así que vamos a poner nuestras cositas por acá Ay, chicos, cuando esté el día así de maravilloso No duden y salgan con sus bebés Reborns a disfrutar Les voy a mostrar lo que traje porque no les he enseñado Este es el kit de picnic Hecho por mí Ok, le traje agüita para su biberón Le traje obviamente el biberón Le traje sus juguetitos para que juegue Obviamente ella no puede correr ni nada de eso Y traje esta sabanita para ponerla acá Y esto es lo que vamos a comer Es un mini picnic No es nada muy loco Qué rico día Bueno, se preguntarán para qué trae papel y agua Bueno, ella no se puede entrar a una bañera y jugar lindo Así que yo le hago barquitos de papel para que juegue en el agua Y le puse esto encima porque andan mis perros afuera Y no quiero que se coman la comida Ahí viene uno La comida, verdad, como si fuera mucho Y bueno, vamos a hacer el barquito de papel Uno para mí, uno para ella para tener guerras Mi mamá nos va a ayudar con el barquito de papel Para yo poder grabar así Y bueno, no me acuerdo mucho cómo se hace Y bueno, no me acuerdo Bueno, aquí está el barquito El mío Y el de ella Vean Este lo hice yo Este mi mamá Obviamente, para jugar esto La voy a sacar de ahí, obvio Vean sus detalles Qué belleza Perdón, solo quería que dieran Bueno, vamos a hacer que ella ponga su barquito acá A ver, toma tu barquito Ella me va a ayudar Me va a ayudar ¿Lista? Y si escuchan a mi perro Así, no Así no se juega Quisha Y mira, ella con su carita de pícala No Mira, ya se te hundió tu barquito Ok, intenta con esto Te voy a poner el mío Pero no lo tires así, niña A ver A ver A ver, se agarra Mira, se agarra Y se pone A ver, hazlo Con tus dos manitos A ver A ver, hazlo, hazlo, hazlo Hazlo Muy bien Amor Ay, qué belleza Ya puse su barquito Guerra de barquitos Yeah Ay, se hunda, se hunda tu barco Lo hundiste tú mismo Ok, ya te vas a mojar toda Te vas a mojar toda Te vas a mojar toda Alguien por acá Se mojó toda Y hundió los barcos Ay, Dios mío Vamos a poner esto por acá Ay, Dios mío Le traje su patito también Para que jugara ahí en el agua Oye, ese pato no se para Patito, vamos Ey Es Patito, patito, patito Chico, la verdad se está mojando demasiado Así que ya no vamos a jugar eso Mira, juguetito Juguete Hello Hello Mira Ay, sí Como que jugar con juguetitos Ahorita qué aburrido, ¿no? Y si vamos al columpio que tenemos por allá Sí, es buena idea A ver A ver, a ver, a ver Bueno, si se preguntan por qué mi perrita está amarrada Es porque ella se va poniendo el vecino Allá hay un hoyo Y en el otro lado tienen un pitbull Y ella se va Mis otros perros son más educados Ella no hace mucho caso Esta es la primera vez que ella se monta en un columpio Obviamente no es de bebés Pero yo la voy a detener acá Bueno, me he montado con ella porque Así que me cansé de estarla Eh, wuuu, wuuu, wuuu No sé Pero bueno, aquí estoy Wuuu Uy, se me quebró A mí me gustan los columpios de chiquita Me gustaban mucho Y esta cosa me está asustando Seguramente ya le dio sed de estar jugando tanto Vamos a prepararle el biberón Ya van a ver qué especial el biberón Uff, vean Qué rico juguito de naranja Mi amor, ¿estás feliz? Ay, sí, se ve muy feliz mi chiquita Bueno, vamos a ponerle estas cositas ¡Ay, se salió esto! No tenía que estar Vamos a ponerle esto Vamos a ponerle las galletitas Y este chocolate, este es mío Este es para ella y este es mío Y esto es una galleta para mí Y una para ella Bueno, ella no come mucho duro Pero lo que hago es Le quito esto Y solo se come la cremita Eh, así Y yo me como el resto de la galleta Ok Esto fue lo que se comió Obviamente no es muchísimo Pero para ella es una bebé Pues seguramente es mucho Le voy a dar una mordidita de esto Esto es un dulce japonés A ver Eh, le partí un poquito de esto Y ya ando las uñas llenas de galleta Creo que es Y... ¡Ah, se callé! Le partí un poquito de esto Trae limón adentro Es súper suavecito A mí me gusta mucho esto también Ok, vamos a darle un poquito de juguito Ay, mi amor Están saliendo los moquitos Ay, yo te lo voy a limpiar cuando llegue a la casa Ay, se me cae el teléfono Vamos a darle un poquito de juguito Y perfecto Hemos terminado con los alimentos Vamos a ver qué más hacemos Eh, obviamente ella no come muchísimo Es una bebé Como pueden ver Es súper pequeñita todavía Ui No 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 la bebé quedó noqueada vino y de una vez se durmió obviamente se había cansado mucho nos divertimos muchísimo y bueno chicos este ha sido el final del video espero les haya gustado muchísimo yo me divertí muchísimo y si les gusta videos de picnics podríamos hacer picnics con los 11 bebés obviamente con más comida y de todo un poquito más así que que opinan a veces no se puede comentar mis videos pero me lo pueden demostrar con un like así que like 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 si quieren un video con los 11 bebés adiós